Pasó Paraná y ya están los 12 pilotos clasificados para la Copa de Oro. Agustín Canapino arrancará adelante con 39 unidades, producto de 3 triunfos y los 15 puntos bonus por ganar la fase regular. Con 8, por haber vencido una carrera cada uno, comenzarán Mangoni, Todino, Ursera, Benvenuti y Pernia. Y sin puntos lo harán Lambiris, Werner, Castellano, Gini, Santero y Rossi. Dos representantes de Chevrolet, 5 de Torino, 3 de Ford, 1 de Dodge y 1 de Toyota. El 18 de septiembre en San Luis comenzará el capítulo decisivo del año del turismo carretera.